A la hora de pensar y valorar la plantilla para el año siguiente, muchas veces se piensa en incorporaciones y yo lo que quiero es que continúe todo el bloque. Y el aporte es una pieza importante porque, vamos, lo ha demostrado durante la temporada, él viene actuando regularmente y contamos con él para el año que viene y además pensamos que el año que viene será un año importante para él. Si logramos finalmente la clasificación para la Champions, un año en el que pueda aprender mucho y creemos y queremos que tenga recorrido en el Atlético. En cuanto a si está comprometido o no, no tengo ninguna duda que lo está y lo veremos el domingo.